Desde las playas de Momotombo, ubicada en el municipio de La Paz Centro, se disputaron la corona departamental Reina Verano 2024, las jóvenes de los 10 municipios de León, quedando ganadora la señorita Paola Gontol de Achuapa. Me siento orgullosa, emocionada y nunca me imaginé haber ganado, esto es un sueño, son unos pequeños logros que faltan aún más grandes en mi vida todavía. Y un mensaje que yo les dejo es que luchen por su vida, luchen por su objetivo, estudien. Las familias del departamento de León se movilizaron con ese amor, con esa alegría, con ese orgullo, verdad, y sobre todo con esa emoción de promocionar sus sitios turísticos y que cada una de estas jovencitas representara lo bello que es su municipio. Durante la actividad, las 10 jóvenes demostraron al jurado calificador el dominio de pasarela y sobre todo el manejo de las ofertas turísticas de cada uno de sus municipios, donde quedaron de la mano la belleza y el conocimiento. Las 10 jovencitas lindas de nuestro municipio, el departamento de León, cada municipio vino a dar lo mejor de lo mejor, dando ese talento, esas habilidades, esa destreza, esa cultura que desarrollaron. La bella joven del municipio de Achuapa representará al departamento de León en el concurso nacional Reina Verano de Amor 2024, que se estará realizando en el municipio de Somoto. Para Crónica TN8, Excel Real.